Elías oró, Elías oró y el fuego cayó, gracias a Dios Josué oró Y el sol paró, Elías oró, Elías oró y el fuego cayó, gracias a Dios Josué oró Y el sol paró, Elías oró, Elías oró y el fuego cayó, gracias a Dios Josué oró Y el sol paró, Elías oró, Elías oró, Elías oró y el fuego cayó, gracias a Dios Josué oró Y el sol paró Y el sol paró, Elías oró, Elías oró y el fuego cayó, gracias a Dios Josué oró Y el sol paró, Elías oró, Elías oró y el fuego cayó, gracias a Dios Josué oró Y el sol paró, Elías oró, Elías oró, Elías oró y el fuego cayó, gracias a Dios Josué oró Y el sol paró, Y el sol paró Y el sol paró, Elías oró, Elías oró, Elías oró, Elías oró Gracias por ver el video.